Todos van a gozar, todos a celebrar, es la fiebre de fin de año, que a todos va a contagiar Se vienen todas las neñas, el video va a reventar, llámate a los aburridos, que nadie puede faltar ¡Explota! Vamos acá esperando, tus cuates pa' celebrar, que hoy se vale de todo, hasta el jefe se va a apuntar Muy buenos son los convivios, con ramas se prenden más, tenemos historias buenas, que aquí se van a quedar Traba y sonan las guitarras, el beat está prendido y todos vamos a bailar ¡Bum! 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 Quiero que todo el mundo entero, disfrute la parranda, que es todo hasta amanecer ¡Manos arriba a todo el mundo! ¡Bum! ¡Eh! 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 ¡Esto es! ¡Bravo! ¡Sar! ¡Bailando! 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 ¡Sue! Luces, colores, suena el musicón, la banda dispuesta a ser muy parrandom Se prende la gente de toda mi guate ¡Fiesta! ¡Ven y refrescate! Reyes, Gaster, Miserie, Malacates, Francis en las torna, las cuatas y los cuates ¡Explota! Como volcán en lava Empezó la maratón de convivios bravos ¿Dónde están todos los barranderos? ¡Dónde están los que bailan primero! ¡Bravo! ¿Dónde están todos los barranderos? ¡Acá! ¿Dónde están los que brindan primero? ¡Bailan rapa! Traba y soñan las guitarras El beat está prendido y todos vamos a bailar ¡Vamos bailando! Quiero que todo el mundo entero Disfrute la parranda que esto va hasta amanecer ¡Súbe, súbe, 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 súbelo! ¡Ok! Este es Mr. Ben Raba Upstairs Manacate Estrebo y Show Ganter Los Reyes Magos Los Miseries Cumbia Bar DJ Francis Davila ¡Bum! ¿Dónde están todos los barranderos? ¡Acá! ¿Dónde están los que bailan primero? ¡Brava! ¿Dónde están todos los barranderos? ¡Acá! ¿Dónde están los que brindan primero? ¡Brava! ¡Fuera! ¡Bum! ¡Hey! 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 Y ahora sí Pagan los cuates y las cuatas bailando ¡Al ritmo! ¡De Brava All Stars! ¡Ok! 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 ¡Fuera! ¡Gracias por ver! 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 Con su pollera colorada, de aquí para allá, de allá banca, que buena está Con la pollera colorada, mira como baila, mira como mueve su pollera colorada Con la pollera colorada, esa negrita que buena, sabrosa y que rica que está Con la pollera colorada, y un saludo cordial a mi país Guatemala quiero dar Con la pollera colorada, esta canción de Colombia que todo el mundo va a gozar Con la pollera colorada Con la pollera colorada, dame como bebé Coroyera colorada, dégame la pollera, mamá Colora, pollera colorada, dégame la pollera, mamá Colora, pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá, que buena está Con la pollera colorá Con la pollera colorá Con la pollera colorá Con la pollera colorá Colora, pollera colorá Esa es la que quiere colorá Colora, pollera colorá Colora, pollera colorá Esa es la que quiere colorá Colora, pollera colorá Colora, pollera colorá Colora, pollera colorá El tiempo pasó como una estría fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a que el tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volver a amarte Volver a quererse Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos choran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererse Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos choran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste manchar Arraigaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quédate como te quiso y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios De ti tanto amor y tú me pagases con dolor Pero algún día te daré cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Aún no solo me encantan aquellos recuentos Y en mi corazón una voz te dice te quiero Si tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo me fallé Convertí mis errores pero jamás te fincí en la Nunca más debí abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de encerrar el amor Son cosas que quedaron para hacer de mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo enamorando Aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar Créeme pues mi alma te habla y no te miente Mis chocas se acostumbraron para ti solamente Y yo lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amar, te voy a querer, te voy a querer Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Baby deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Y tu amor me la mata, te voy a querer, te voy a querer Tenerte cerca de mí Mi chocas lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande pues Tú no te das cuenta todos los planes que arruinaste Pero las olas del mar como vienen Y van que por cada ola que pasare con una lágrima más Miro hacia el cielo por ver si encuentro la luz Que me ilumine el camino hacia donde estés tú Y potente besar como si fuera la primera vez La placa de tu corazón como un triste pez que te ama Te quiere porque se enloquece Pero que las demás, que las cosas no salen como uno quiera A veces solo se quedan los momentos en mi mente Para siempre, tortura mis sentimientos Pero yo no puedo verte Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien yo aprendí Yo amar y quiero volver a amarte Volver a querer, volver a tenerte cerca de mí Yo, mis ojos lloran por ti Quisiera verte la amarte Volver a querer, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuese a mi destino Sin tu amor El mono caerá sobre mí Sin tu amor Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alma nos quisimos Me acompañó Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Volveré Ha vuelto Ha vuelto Por la sabena Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y ahí Suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa Se va Por la sabena Porque le enseñé Mi anillo Pues una promesa Roda Hecha La historia De un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hablemos de la confianza y el vínculo que genera Es que cuando uno quiere igual quiere que se le quiera Pero el que el amor espera, desespera y no supera El dolor debes creer en ti, traicionera Soñaba con siempre amarte de tu vida Forma parte, hoy el alma se me parte Como de mi pudiste burlarte No lo sé y porque no te olvido Aún sigo herido, tónido por culpa de Cupido Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Será que jamás se ocupó de ti Y hoy me estás queriendo a mí Será que jamás se ocupó de ti Y hoy me estás queriendo a mí Y mira tú con quien estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Tu sueñas con amores de sostener la televisión Tu sueñas con amores de sostener la televisión Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Freddy que anda con un feo y además impostor Es que él es un insecto, yo soy un dios como Thor No tiene mi nivel y eso es así No es del universo Marvel ni cómic de DC Tampoco de mi mea, nadie le cae bien Quizás se parece a bestia, el de los X-Men Yo soy inolvidable, es normal que me recuerde Y se parece a Hulk en lo viejo y verde Él está gordito como Majin Buu Yo sería un Saiyajin así tipo Goku Yo sería un Jedi como Obi-Wan Un espalda grande como la de He-Man Sería Spider-Man Y si me quedero como Tekunuman Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Todos celebrando el nacimiento de Cristo Insisto sigo triste porque no te he visto Todos mis espetes, regalos y tamales En no tenerte el peor de tus animales Sabes necesito escuchar tu voz Eres el regalo que no trajo Santa Claus Quisiera abrazarte al llegar las doce Es que me haces tanta falta y mi alma lo reconoce Te extraño pues te amé y no te engaño Me duele más tu ausencia en esta época del año Mientras todos comparten su felicidad Yo vivo triste y triste Navidad Las lucecitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.